Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los hago, perfecto distingo lo negro y el blanco, y en el alto cielo se convirtió brillar en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el amor. Que en todo su baño yo, que ama noche y día, brillos y canarios, martillos con mi ganadillo, chupasco, y la voz tan tienda de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con una palabra que pienso y claro, adiós, amigo hermano, ilustrado y brando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha, de mis pies cansados, con los andúes, ciudades y charros, playas y desiertos montanải, en la casa tuya tu cañer y tu patio. Gracias a Dios que me ha dado tanto Me dio un corazón que agita su marco Cuando miro en un bruto del cerebro humano Cuando miro en un bruto del mar Cuando miro en el fondo de tus ojos claros Gracias a Dios que me ha dado tanto No habrá risa conmigo y me ha dado el llanto Así lo distingo dicha de quebranto Lo comparte de algo que fue mi cariño Y el canto de ustedes que sin mí me canto Y el canto de todos que sin mí me canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a Dios que me ha dado tanto